Voy a leer un poema de mi último libro, de Alquiler de Humedades, que me está trayendo muchísimos mensajes hermosos de mis lectores y mucha, mucha ternura. Empieza con una frase que dice, existe un país en tu pecho donde el mar es un mar de verdad. Me entregan los ojos como los de Sansón y tu vida, aterrado pero sin miedo. Y lo haces en la ternura más párvula, en las llamadas interminables y en el me muero por tu boca y de camino, cásate conmigo. Me sirves tu corazón en carne roja, mientras te arranca de la corbata todas las estrellas. Me regalas tus noches de misonio, las sábanas compradas para mi sexo contigo y todos los días que te quedan por vivir. Ojalá no sean sin ti, me repites siempre. Ya no sé, ya no sé dónde guardar tantas ofrendas, porque por más que tú me invente, yo sé que no soy una diosa.